Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre la Plaza de la Constitución, informalmente conocida como el Zócalo, que es la plaza principal de la Ciudad de México. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Su nombre original es la Plaza de la Constitución, pero informalmente es conocida como el Zócalo, aunque a lo largo de la historia ha tenido varios nombres oficiales como Plaza de Armas, Plaza Principal, Plaza Mayor y Plaza del Palacio. Número 2. Durante la época virreinal, el Zócalo fue incluso un mercado llamado el Parian, donde se podían encontrar telas, vajillas y moda provenientes de China. Número 3. En 1840, la plancha del Zócalo se encontraba cubierta de árboles al centro y en sus alrededores, los cuales permanecieron hasta 1952. Número 4. Los conquistadores decidieron buscar un área cercana a lo que anteriormente era el Centro Político y Religioso de México Tenochtitlán. Es por eso que el Zócalo está ubicado en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México en la delegación Cuauhtémoc. Número 5. El Zócalo capitalino tiene una capacidad de 161.568 personas, esto tomando en cuenta la avenida Plaza de la Constitución y la zona de los portales de mercaderes. Número 6. La bandera mexicana que se encuentra en el centro de la plancha del Zócalo no permanece las 24 horas del día, sino que a las 6 de la mañana se coloca y a las 6 de la tarde se baja. Número 7. En 1956, el Zócalo capitalino adquirió el aspecto que hoy conocemos colocando en el centro solamente el asta de la bandera. Número 8. Ocupa una superficie de 46.800 metros cuadrados y es la segunda plaza más grande del mundo después de la Plaza Roja de Moscú y la primera entre los países de habla hispana. Número 9. Se le conoce comúnmente como el Zócalo debido a que en 1843 Antonio López de Santana convocó un concurso para que se realizara un monumento conmemorativo por la independencia de México. Con ello, Lorenzo de la Hidalga resultó ganador y construyó una columna en el centro de la cual solo se realizó la base o Zócalo, misma que permaneció por varios años hasta que se retiró. Número 10. El nombre de Zócalo se le da porque se tenía planeado construir un gran monumento para sustituir el del Caballito de Tosla que estuvo durante muchos años en el centro de la plaza, pero la cosa aquí es que dicho monumento nunca se llegó a terminar, por lo que lo único que se llegó a construir fue el Zócalo del mismo. Número 11. Hoy en día el Zócalo de la Ciudad de México es sede de distintas celebraciones como la fiesta del Grito de Independencia el 15 de septiembre, así como de múltiples manifestaciones, conciertos y exposiciones. Y número 12. El Kilómetro de México se encuentra en la capital, a un costado de la Catedral Metropolitana y a unos pasos del Zócalo, donde existe un monumento con la efigie de Enrico Martino Martínez, cosmógrafo, matemático e impresor alemán que representa a la Ciudad de México como una matrona que deposita laureles sobre una piedra, por lo que en el monumento se estableció la altitud y el metro oficial de Nueva España. Y bueno, espero que les haya gustado el video, no olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. ¡Nos vemos!